El plan de turismo va a estar vinculado al plan nacional de desarrollo, desarrollo nacional y desarrollo social. Los seres humanos son el centro de nuestra política pública. La posibilidad de que nuestros pueblos originarios, nuestro pueblo participe de esta actividad, que la misma permee a todas las provincias del país, que podamos desarrollar turismo interno, que podamos permitirle a nuestro pueblo poder adquisitivo que requiere para el buen vivir, no cabe duda que la vamos a llevar adelante. Vamos a recuperar las playas, las costas, las islas privatizadas que le niega al pueblo poder disfrutar de lo que nos pertenece a todos. Por eso, el 5 de mayo, nunca más por los mismos.